¿Cómo está y a dónde quiere llegar? ¿Qué pasa con las aves? Aunque las técnicas y métodos sugeridos han funcionado para otros, nadie puede garantizar que dichas técnicas y métodos funcionen para ti. Además, queremos enfatizar que el éxito en este negocio no se logra sin un trabajo árbol. El éxito descrito en este perfil puede refletar ingresos de otras fuentes además de AMO, como las ganancias de la venta de materiales de capacitación o de educación o de otros negocios en educación. Todos los derechos proceden. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero la verdad que el que fuiste aquí esta tarde, en un taller de éxito, déjame decirte que no cualquier persona hace un lado su tiempo. Tal vez ya te habían invitado a una fiesta, una carne asada. Si te ha ido a un domingo, pinta a la carne asada, dice que ya tenía un compromiso, no me puedo bailar. Tal vez si estés a un lado, lo que ya tenías, por estar aquí. Déjame decirte que estas horas que vas a pasar aquí, tomando notas, escuchando nuestro testimonio y técnicas de este negocio, si tú decides captar el mensaje, tú puedes ser libre económicamente. ¿En qué tiempo? En el tiempo que tú lo desees. En el tiempo que tú lo desees. Pero dicen que, decía Platón, dijo, la primera y mejor victoria que podemos tener es conquistarnos a nosotros mismos. ¿Y por qué te digo esto? Conquistarnos a nosotros mismos. ¿Quién de ustedes se emigró de su país? Tal vez aquí hay gente que no sea de México, de Guatemala, de El Salvador, Honduras, bueno, Nueva York, ahí estamos las Naciones Unidas. Porque ya tú le decís, oye, ¿de dónde? Yo soy de Guatemala, yo soy del Perú. Y les juro, qué rico encontrarte personas de diferentes países en este gran país de las oportunidades que nos ofrece. Qué oportunidad de ser libre económicamente, de tener tu propio negocio. Pero la primera victoria es ganarnos a nosotros mismos. ¿Por qué te digo ganarnos? Porque tal vez emigraste desde tu país, en mi caso yo me quedé de México, a una edad muy corta, donde recuerdo que mi abuelita me dijo, mija, espero que usted haga la excepción y que usted logre hacer algo diferente, que usted no sea una más de sus frías, que se va tantos años y ni siquiera su casa ha hecho. Y me lo traje tan clavado en mi mente que le dije, sí, voy a hacer algo en la vida. Y si me preguntas, ¿qué he hecho? Pues te he hecho el ganar a mí mismo, el creer en mí misma, en que yo puedo hacer cosas diferentes en la vida. Y tú estás aquí esta tarde, donde te vamos a agregar, te vamos a poner una semilla, una semilla de esperanza en tu corazón, pero va a depender de ti si esa semilla cae en tierra fértil. Y quieres caer en tierra fértil, en que puedas abrir tu corazón y puedes abrir tu mente para que esta información la puedas recibir. ¿Por qué yo no puedo hacer eso? ¿Alguien allá afuera te ha dicho, hey, tú puedes? Claro que sí, nos dicen en el trabajo. Tú puedes, échale ganas. Necesitas sacar la chamba, ¿cierto? Y si no te han dicho, tal vez es porque posiblemente andamos caminando de trabajo en trabajo. Pero te voy a decir algo, el que tú puedas y el que te ganes a ti mismo, eso solamente te lo agrega en lo personal y solamente te encuentres dentro de esta gran oportunidad. Y ahora, te quiero hablar de una parte muy fundamental. Tú puedas empezar este negocio, totalmente tienes tiempo en el negocio, uno, dos, tres meses, y tanto te han hablado de tu sueño. ¿Quién de los nuevos socios o ya socios les han hablado de tu sueño? Y hay que saber que hay un negocio, solo, y no te lo deseo.